Locos momentos en los que yo ando Simón en mi barrio, unos bloqueando Otros conquistó, ya están empezando Una tarde de relax, esas rutas o lugar Que la noche, ya está por empezar Ya está por empezar What do you do, when you are dumb, have nobody Todos ansiosos, todos viciosos Ella se reúna, la bola se dio Con alguien en el barrio, todo esto se armó Esta fauna de la que ya comenzó Ella conmigo, guacha esa roca, se ve muy solita Mira que luna está esa rañita Vamos con ella, va a ver que nos cuenta Que yo le agrado de eso me lo cuento What do you do, when you are dumb, have nobody No se me mueve, mi botella ya no se ve Que no es lo que pasa cuando piensas en que no puede faltar La bola se ve muy solita, no se ve muy solita El nido es como algo feo, no me importa La otra roca, la otra roca, la sigo otro Pa' mí, carnales, furos y mil grandes Que se rifan, saquen la grifa que es de pelón También te atista, sonrisas, caricias Pa' mí, morena, ella es la ruta que cura mis penas Que pasa en su pato, saquen las sombras Cuidado no falta, que caiga la chota, que caiga la pata Que en el ángel que no puede faltar La raza loca que quiere estudiar Todo esto se prendió, como de momento Lo que recuerdo yo, lo que recuerdo yo What do you do when you don't have nobody How do you feel when you don't have nobody How do you feel when you don't have nobody How do you feel when you don't have nobody